Vamos a hablar del mundo del entretenimiento. Fíjense que la actriz Ariadne Díaz pues está disfrutando de lo lindo de la obra de teatro La Dalia Negra. Además está muy feliz esperando a su primer hijo y veamos lo que ha compartido con nuestras cámaras sobre sus planes de boda y sobre su embarazo. De verdad este bebé se está portando muy bien, se está portando muy bien. Él y yo hicimos un pacto, bueno que yo tenía que acabar este proyecto y la verdad es que he estado ahí como muy hecha bolita. Yo le dije, ese día a las 10 de la noche ya, hijito mío, te puedes expandir o hacer lo que tú quieras, pero hasta entonces que no se note tanto. Pues mira, te lo juro que yo creo que sí hay una conexión bien importante, porque llego a mi casa y obviamente ya se me nota una pancita, pero como que a la hora de trabajar es, no, no te preocupes mamá, yo aquí me quedo quietecito. Entonces la verdad es que ha sido padrísimo, sí, hay amigas que me dicen, oye no, pues yo a los cinco meses ya tenía una panzota, entonces yo creo que ya a partir de mañana ya la panza se dejará ver. No hay planes, es algo que queremos hacer, de hecho es muy raro y lo he dicho siempre, desde que nos conocimos desde muy pronto fue, o sea, nos queremos casar y queremos bebés y queremos estar juntos y es algo que nunca me había pasado honestamente. Sin embargo yo no soy el tipo de mujer que cargaba, como dicen por ahí, con el vestido en la maleta, o sea, yo la verdad es que moría de ganas de ser mamá. La boda es algo que me parece hermoso y maravilloso, creo que es algo para celebrar la unión de dos personas que se aman, sin embargo yo no tengo ninguna prisa. Me encantan las familias grandes, pero creo que ya no está el mundo para que seamos tantos, entonces ya con dos ya es muy buena contribución.